Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, Palabra del Señor. La palabra de Dios en estos días está ayudándonos a ir interiorizando nuestro seguimiento de Cristo. Dios, el Señor, nos está llamando continuamente para que respondamos a la misión que nos concede el Señor, que es colaborar con Él en esta historia de la salvación y poder lo que nosotros estamos viviendo con fuerza, como es el reconocimiento de Dios y el regalo de saber quién es Dios y de poder reconocer su rostro, llevarlo a los otros, especialmente a los que andan por la vida con dolores, con sufrimientos, con desesperanzas, o incluso a los que han renegado de Dios, porque no han tenido la experiencia de conocerlo. Si tuvieran la suerte de un ángel, como podéis ser cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros, de llevar la palabra a alguien que no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesús y tienen la suerte de poder hablar al Señor, vería cómo su vida cambia radicalmente y habréis hecho una buena obra. Para esto nos llama el Señor también, no sólo por el regalo que Dios nos hace a cada uno, sino también por la oportunidad que nosotros vamos a dar a otros de conocer a Dios. Jesús, que esto bueno que sabemos, que conocemos, el regalo extraordinario de la fe, no es un regalo sólo para ti, sino que tenemos que abrir esta experiencia gozosa a todo el mundo que nos rodea. Jesús hoy nos advierte de una cosa importante, porque prácticamente hemos visto estas disputas que tiene el Señor con los fariseos, etcétera, que denuncia el Señor una forma de vivir que no es correcta, y es pensar sólo en ti mismo y en las apariencias, y eso lo denuncia el Señor. El espíritu de un creyente es estar en la verdad, estar en Dios, y la conversión nuestra tiene que ser desde la verdad, desde el amor a Dios, desde la cercanía a Dios, no de estar queriendo demostrar a los demás lo que no somos, y para eso es un trabajo muy grande, porque andar queriendo demostrar a los demás lo que no somos es ir quitándote caretas y poniéndote caretas y viviendo de apariencias, de fachadas. Lo que Dios pide es transparencia, una transparencia total, y montar nuestra vida en la verdad, que en definitiva no puede ser otro, sino en la piedra angular, que es Cristo, nuestra vida en Cristo. Y nuestra vida en Cristo es la verdad, la transparencia, la fidelidad, la humildad, la cercanía en definitiva a los demás, desde la transparencia. Pues que el Señor nos ayude a esto. El Señor lo ha dicho claro esta mañana, cuando le dice a los fariseos y a la gente que andaba por esta vida, como queriendo decirnos que cumplir las leyes y olvidarte de lo que es esencial, era lo más maravilloso, y el Señor dice no. El Señor dice que tu palabra tiene que ir junto con tus hechos. Y si uno es creyente, es el interior de uno lo que se vuelca hacia Dios, lo que se abre a Dios, pero no para querer demostrarle a los demás lo que no somos. transparencia y verdad, pues a caminar y que el Señor nos ayude.